Grabando Freddy La verdad que somos tan iguales y a la vez tan distintos Tú me mientes en la silla y engañas como si fuera un niño Mi equilibrio se perdió y no sé si aún te amo O me hago tonto aún sabiendo que se acabó el amor Mi balance en el amor se inclina directo a un vacío Estoy aprendiendo a mentir como lo haces conmigo Tanto que mi corazón en un paul se escondió Y me acusa de no esperarte Me acusa de traición Y me dueles como a nadie en la vida estoy confundido Porque estoy pensando en alguien más aunque duermo contigo Un infierno estoy viviendo dentro de mi corazón Porque no sé si aún te amo O las amo a las dos Y me dueles como a nadie en la vida estoy confundido Porque estoy pensando en alguien más aunque duermo contigo Un infierno estoy viviendo dentro de mi corazón Porque no sé si aún te amo O las amo a las dos O las amo a las dos